Hola, me llamo Márquez Parfell y soy escultor. Hago escultura, trabajo básicamente con material que recupero en la calle y que son en general muebles y muchas sillas. Las formas en sí me llevan a formas animales, o sea, es un poco las formas que recupero de los muebles que me inspiraban formas de escultura. Ahora que trabajo con estas tablas es un trabajo más abstracto, pero supongo que todos los animales que he hecho antes todavía están en mí, están en mis manos. Aquí en Barcelona es bastante increíble la cantidad de cosas que se tiran. Y tanta madera, muebles, 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 muebles. Y cada noche según el barrio donde vas es como un bosque que está ahí tirado. En general se hace un poco por casualidad, lo que te encuentras paseando por la calle te lo llevas y ya está. Me encanta la madera, la madera es un material muy, como decir, amigable. Es tierno, tiene buen olor, es muy agradable de trabajar. Le tengo mucho cariño y por eso trabajo la madera, es algo como agradable. Yo llevo aquí ya 12 años y me siento más barcelonés que otra cosa. Tengo la sensación de que esta cosa del Barcelona loves artist, yo creo que falta una palabra que es Barcelona love dead artist. porque realmente todo esto gira en torno a los muertos. O sea, Picasso, Dalí, ahora Tapies también, Gaudí, Miró. Pero luego los artistas vivos, yo tengo la sensación que no les interesa absolutamente a nadie. Y el día a día de un artista, bueno, hay que tener mucha voluntad. Aún así, pues es una ciudad bastante creativa. Yo siempre estuve haciendo cositas que rápidamente tenían que ver con el volumen. Pero para mí no eran esculturas y tampoco me sentía escultor. Y nunca, como que nunca pensé que iba a ser escultor. De manera natural, trabajaba con desechos. Tengo la sensación que esto de la escultura se me ha impuesto o la tenía dentro y tuvo que salir en un momento más que yo haya elegido. Esto fue realmente paso a paso, con mucho tiempo, muchos años, por el camino un poco tortuoso que tuve de aprendizaje general. Y bueno, un día esto llegó a la escultura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!